Ser papá no es fácil. Bueno, convertirse en papá es fácil, pero ser un papá es bastante más complicado. Asumimos la responsabilidad de criar a nuestros hijos sin saber exactamente qué, cómo, dónde y cuándo. Se supone que es algo que deberíamos mejorar con nuestro segundo, tercero o siguientes hijos, pero muchas veces solo parece complicarse aún más. Hay papás que son mejores en algunas cosas que otros. Siempre vamos un paso atrás como mínimo de nuestros hijos y varios más atrás de esas mamás que tienen ojos y oídos en todas partes. Cuando aparentemente no tenemos respuesta a algo, la mejor respuesta es pregúntale a tu mamá. Nuestros hijos no aprenden mucho de lo que les decimos. Aprenden todo lo que nos ven hacer. Ser papá imperfecto es una realidad y el que nuestros hijos sepan que somos de carne y hueso es parte de esa realidad. Y te aseguro que tus hijos conocen mucho más tus defectos que lo que tú mismo te imaginas, pero aún así te aman. Felicidades papá. Un mensaje de Grupo FM Multimedios.